¿Cómo estáis muchachos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a hablar un poquito del buff oculto que no han mencionado, vaya, en las SMGs SMGs que recibirán un buffo como el que vais a ver a continuación Bueno, este fragmento que estáis viendo a continuación es una comparación de cómo va a cambiar el recoil de las SMGs El vídeo es traído del canal de Prodigio Pit, ¿vale? Un pedazo de crack, lo dejaré en la descripción por si alguien quiere verlo en versión original Pero vamos, básicamente lo que menciona es que las SMGs, como habéis podido comprobar, tienen menos recoil No a la hora de irse para arriba, alarman y hacia un lado, sino a la hora de que la mirilla se mueva Actualmente las SMGs se mueven un montón, cuando disparas eso se menea más que la compresa de una coja Y ahora con este nuevo cambio, el punto rojo o la óptica que tengáis, vaya, la mirilla que tengáis puesta en la SMG Se moverá muchísimo menos Así que bueno, es un pedazo de cambio, yo creo que va a molar muchísimo, va a beneficiar sobre todo a la gente de consola Y en honor a este pedazo de cambio, vamos a jugar una partida únicamente a SMG Os voy a dejar la partidita, bastante buena por cierto, disfrutadla y despediros de estas SMGs incontrolables Bueno, ya vamos a encontrar una partidita, mapa de parque de atracciones También lo vamos a despedir de él, porque madre mía que ganas tengo de que se vaya al carete Asegurar la zona, que divertido, casual, y lo dicho, despidiéndonos de estas SMGs ¿Por qué casual? Porque, bueno, vamos a jugar SMG Vais a ver que yo soy malísimo con las SMGs, pero malísima, sobre todo en consola Al final es muy difícil jugar con ellas en consolilla Y ya os digo que este, ¿dónde está ese Drone Deco? Vale, este cambio puede venir muy, muy bien de cara a sobre todo a los jugadores de consola Porque van a tener estas Drone Deco también, no sé si lo ha colocado ahí Pero lo dicho, este cambio lo ven muy bien a los jugadores de consola Porque al final es un cambio que yo creo que es necesario, sobre todo de cara a ellos, más que a PC Tener en cuenta, por supuesto, que hace tiempo, para quien estuviese un poco más despistado Se hizo un cambio, o sea, un parche, vaya, se hizo una pequeña modificación En la cual estas pistolas, vaya, tenían un retroceso menor Porque antiguamente cuando disparabas con las pipas no se veía nada O sea, disparabas y era como, bueno, sí, estoy disparando pero no veo nada Y eso ya lo cambiaron, así que menos que también hacer lo mismo con estas SMGs Bueno, vamos a aguantar por aquí la posición No sé, hay un escudo Deberíamos dronear, vamos a dronear aunque sea casual Vamos a intentar asegurarnos un poquito Porque yo estoy jugando con un arma que no... Vale, se va Cuidado Vale, he salvado Madre mía, vaya salvada el SP Galus del equipo Vale, fuera el drone que habíamos visto Y vamos a... vamos a abrir aquí Con esta Ivana de Elite Bueno, de momento hemos matado a uno con la SMG Yo con eso ya me doy con un canto en los dientes, eh, os lo digo Suficiente por hoy Vale Ojo Madre mía, que le ha dado de wallbang Sabía que se cubriría Pero no esperaba enchufarle De wallbang de esas formas Vale, ha caído un cepo Un Capkan Vale, buena Madre mía, yo creía que me quería llevar alguna otra kill No está mal, dos kills con esta subfusión de la Ivana Que además es el que peor se me da Porque la SMG de Mute Smoke, pues aún Pero este se me da como el culete Vamos a la defensa Lo he dicho, a despedirnos de este recoil tan inhumano Porque sí que es verdad que cuando disparas No se ve nada Es complicado Y ya os digo, es un recoil que Que se va a mejorar Y que nos viene muy bien Aquí nos pedimos a Mute o a Smoke Bueno, también vamos a cogernos al Smoke De momento Pero también podremos coger a Vigil Bueno, le pillaremos en ataque Mejor pillamos a Doca Además ya me lo han quitado Mejor pillamos a Doca en ataque También podríamos llevarnos a Echo Pero bueno, ya hemos usado su SMG Así que vamos a intentar usar la SMG de Smoke En esta defensa Y luego usamos la SMG de Doca Evi En ataque Además, bueno, Ivana nos ha dado un resultado muy bueno Pero aún así Intentaremos dar de vacaciones en esa última ronda Y lo he dicho A ver si, bueno Estoy suponiendo que vamos a quedar 3-0, eh Yo también soy un optimista de mucho cuidado Vale, voy a reforzar aquí Esto es que a asegurar la zona Ya no me acuerdo cómo se jugaba, eh Esto es una faena A ver Vamos a poner aquí alambres Vale, están reforzando eso Frost va a poner ahí cepo Ok Bueno Me están detectando Pero me da igual ¿Qué hacemos con la SMG? Pues pillar respawn no Eso, desde luego Madre mía Tengo el volumen altísimo ¡No me oigo ni a mí! Vale Mira ese drone ¡Oh, madre mía! ¿No tendré yo la mejor precisión con la SMG de la historia? No Ya os digo yo que no Se me da fatal la maldita SMG Vale, vamos a venir por aquí Vamos a preparar esto Ojo que lo he oído Vamos a romper ese drone Porque nos puede dar muchos problemas Ahí está Vale, el drone roto Y ahora vamos por aquí Vamos a sacarnos nuestra SMG Luego camuflaje además del... Vale, aguantamos ¡Ay, madre mía! Es de noche fuera No estoy nada acostumbrado a jugar con mapas de noche Mmm... Ok Vale, el rappel Pero no sé dónde están haciendo el rappel, ¿eh? Creo que aquí Madre mía, el glass ¡Te haciago, tío! Madre mía, no se ha enterado el glass de nada, ¿eh? Digo, a ver si lleva el sedax Pero no estamos jugando eso Vale Vamos a chapar esto Bueno, no Vamos a salir Es que no sé Vale, no sé Es que no sé ni lo que hay por ahí Este mapa de verdad que... Que asco Vale Vamos a abrir esto Vale, cortamos Nos cortamos aquí Tranquila Se ha tirado, creo Alguien ha pesado un cepo Ahí ¡Ojo! ¿Quién me ha dado? Yo creo que desde ahí Madre mía Eso es jugársela a nivel, Dios No, Dios mío No me da tiempo Vale, a ver Calma Tengo al pack encima Es casual No pasa nada ¡Ay, Dios mío! Nada Abajo por el otro lado Me han hecho un sándwich, tío Nos matan a todos Por estar haciendo el tonto con la SMG Me he tirado sin enchufar Me ha faltado un pelo Casi de niño Hubiese sido muy top No sé Lo tendría que haber dado en la cabeza Y ojo Madre mía, Capkan Que mirilla me llevas ¡Míralo! Madre mía, Capkan ¿Qué estás haciendo? Bueno Creo que esta ronda La vamos a perder Por estar haciendo el tonto Oye, llevamos 4 kills con SMG He matado 2 esta ronda He matado a Glass Y he matado a Glass, ¿no? Bueno, no sé si he matado a otro Ahora tengo Tengo las neuronas hoy desactivadas Foro es que parece que va a jugar Un poco más safe Que todos nosotros Esas cámaras de Valkyrie Tan mal puestas, tío O sea, una aquí Que por aquí no viene nadie ¿Por qué pone cámaras en el otro punto? Nadie entiende nada Eh, un minuto Odio a las casuales, chicos Luego me dijisteis el otro día en... Vale Me dijisteis... Ah, la había dado O sea, la sí se había dado con la SMG Me dijisteis el otro día Que jugase casuals En los directos Con los subs Ya que no vamos a poder jugar Igualadas Pero ya os digo que no... Es que las casuals no me gustan, chicos No me gustan ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué hace eso, tío? Oh my goodness Bueno Y luego también me dijisteis que jugase en modo un ranked Pero me pasa lo mismo que con las casuals Eh... No gano nada O sea, sí, gano chapas Pero... Mmm... Me aburre Entonces no creo que haga eso Lo dicho Ya veremos Qué hacemos con esos directos Bueno Mi 3-0 Mi premodicción Vaya, el 3-0 no se cumple En ataque Vamos a cogernos esta vez a la Docaevi Madre mía La Docaevi esta sí que se me va a dar mal Pero bueno Vamos a intentar hacer lo que podamos Vamos para allá Que ya hemos terminado la fase de dronear Quítame la M14 Esa yo lo que quiero Es jugar con la SMG Madre mía Punto rojo Si es que soy un cono, tío Bueno Oh, madre mía Punto rojo y silenciador Si es que soy el dios Soy el dios Soy el dios, chavales Bueno, vamos a entrar yo creo por este lateral Vamos a intentar jugar un poco Aggressive Os imagináis que veo por aquí un piejecito No lo mataría con este arma ni de broma Pero bueno A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ojo, eh Que están ahí, As Se la juega Cambia de posición Yo le cubro por si alguien saliese As Adelante Tírate una flash o algo No sé Vale ¿Qué pasa? ¿Hay ahí uno? No, no C4 ¿Vas a volar? Buenísima Venga, que me hackeo Un móvil No, no Mejor no Mejor no me lo hackeo Mejor no Que no lo he visto yo Muy claro, eh Hackeo Vale Vamos a hackearlo ahora Un hack por aquí Toma ya Oye, vais a dejarme palmar Ven, ven, ven Ven a por ella Estoy yendo Bueno, vale Te voy a curar Pero Como palmemos IQ, la culpa es tuya Vale Vale, bien Vale, a ver IQ Vamos a hacer una cosa Ok Yo droneo Y tú entras En plan como los pros Pues te acaban de explotar Por detrás Vale, vale Vamos a abortar la misión Porque nos están detectando ahí No sé Ah, la cámara de maestra Tengo a bien aquí pegado Vale, mata con el drone De la Twitch Joder, hubiese sido muy tope En niñarle Pero no ha sido así Vamos a cambiar la La ubicación del ataque Tengo las llamadas todavía Me la ha quitado con el dronecillo De la Twitch Madre mía Que asco me da este arma, eh La Bering, bueno La SMG-11 Sí Cuidado con los Capcans Bueno Y con los Lesions Vamos a pegar un Call Uy No lo he visto Creí que estaba agachado Mmm, bueno No sé Medio creo No ha estado mal Me ha quitado la kill Pero bueno Vamos a ver La siguiente defensa A ver si podemos Rascar más kills Vale, vamos de nuevo A defender Ojo a esa Twitch Vas a morir ahí dentro Twitch Mi objetivo es que tu drone No salga vivo de ahí Y yo intuyo que los compañeros Lo harán Madre mía Es que, ojo Hay que diferencia Cómo se maneja la SMG Bueno, también es que Le da más uso a la SMG Que a las otras Pero que diferencia De cómo se usa La SMG-11 A cómo se usa La Bering O la de Doca Y eso O sea, este arma Va muy bien Vale, vamos a aguantar por aquí Bueno, de hecho Vamos a aguantar en este lado Eso suena Ojo, eh Vale Vale, esto era una cosa Que yo quería confirmar La Twitch viene por detrás Ok, por aquí arriba Creo que no va a venir Ni Dios Así que Espera, estoy oyendo pasos Mierda Estoy muertísimo Vale, buen C4 Ahí arriba supuestamente Están los compañeros Voy a confiar en ellos No debería Pero bueno Voy a hacerlo Me la juego Me la juego A confiar en ellos Eso te iba a decir Digo, está sonando una Ivana ¿No? Sí, sí Han petado una Ivana Por aquí debería Venir esa Twitch Remolona Esa se la ha jugado Hace toda la vuelta Eh, la ha matado el Leon Pero desde dónde O sea, cómo te ha matado el Leon Vale, ahí estaba el Leon ¡Madre mía! Reflejos de Jedi A ver No me gusta nada Estar aquí Y yo soy Smoke No sé qué cojones hago romeando Pero bueno La vida son dos días Además, es casual Puedo hacer estas cosas Me lo puedo permitir Me voy pa' punto Venga, ya me has hecho mucho tonto Además, yo estoy jugando con la SMG No con los humos ¿Tenemos cámara? Sí, vale Vale Toma, Aguito Se ha salido Vale Vamos a aprovechar que se ha salido Para coger nosotros a posición Ok Rotamos Estoy oyendo Vale, me tiro Venga, chao Nos vemos Hasta la próxima, muchachos Yo me aguanto aquí Esos 40 segundos que quedan Que vamos a ganar esta casual Ah, es verdad Se me había olvidado Estoy más muerto Que muerto Vale, Frost está arriba Vale, Frost ha dejado de estar arriba No me gusta esta posición Pero no me puedo mover ya En 17 segundos Es humito Es humito Bueno, ese Ah, que está adentro Vale Calma Madre mía La SMG ¿Pero qué le pasa? Vale, vamos A la última ronda Última ronda Como habíamos dicho Me he puesto Ivana Por dos razones Una, porque la tengo a élite Y así vemos una MVP Elite se ganamos Que no estoy muy confiado De que vayamos a ganar Y dos Para volver a probar La Bearing Porque podría coger O bien el arma de Doca Pero la odio O bien volvería a coger La SMG-11 Pero ya hemos jugado con ella Entonces No tendría mucha gracia Yo creo Así que Vamos directamente Con la Bearing Ay, que te pego en la cabeza De Wild Bang Vale, rompemos eso Y vamos a ver si aquí ¿Qué me dais Si mato a alguien De Wild Bang Disparando ahí? Hubiese sido muy top Bueno, vamos a abrir la hatch Que es lo que tenemos que hacer nosotros Porque Thermite está muerto Así que me toca a mí hacer El trabajo sucio Abrimos aquí con nuestra Super SMG ¿Vais a dejar de morir? Madre mía Lo que os digo yo Que ganar esto Va a estar difícil ¡Venga! Viene por aquí Por la derecha No No, 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 no No suma nadie Vale, vamos a aguantar aquí arriba A ver si conseguimos rascar alguna kill Pero no me está gustando nada Este rollito, eh Y encima me pienso que puedo llamar Y no puedo llamar Vale, aquí arriba tenemos a un individuo Que es una de las cosas que más me interesa saber Un individuo que lo más sencillo es que pique por ahí Entonces lo ideal sería volar el cráneo Ahí Uy, madre mía ¿Has visto esa hoja ahí volando? Pues no Me lo ha volado él a mí desde abajo Ese eco Y Black Bear que muere por detrás Lo hemos intentado No hemos ganado Pero me he hecho 7 kills con SMGs O sea que No hay queja, yo creo Espero que os haya gustado el gameplay Black Bear, despídelo Lo va a despedir Como le desmanda Despídelo No Casi, casi Black Bear, falta los reflejos ahí Le está preparando una trampa Clash Me parto la caja Sí, pues ya puede rezar Ya puede rezar, compañero Uy, casi la mata Le llega a matar con la carga Y las risas Las tenemos, eh Madre mía, pobre hombre Si es que no puede hacer nada O te sales para afuera O nada Compañero Tiene que hacerse un clutch Pero de la ver, ¿no? Black Bear, me aburres Vamos a despedir aquí el vídeo Espero que os haya molado, chicos Nos vemos En un próximo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!